En OneFootball se transmite en vivo y en directo full HD y 100% gratis la Copa de Brasil. Disfruta de las finales que se jugarán entre el Atlético Mineiro y el Atlético Paranaense durante el mes de diciembre. Gracias a OneFootball, te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera que además transmite otras ligas como la Liga Mexicana. Además en OneFootball puedes encontrar noticias, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. El oficial de cumplimiento de la NFP, oficina que realiza variadas investigaciones en torno al fútbol chileno en la más completa reserva, está recabando información respecto a una denuncia anónima por doble contrato que llegó en contra de Deportes Melipilla. De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, se trata de una acusación por doble contrato y platas negras, develadas hace unas semanas por Deportes La Red. Según la misma fuente, Miguel Ángel Valdés, encargado de recabar antecedentes, mantiene total hermetismo respecto al caso y de hecho no tiene obligación de reportar el curso de la investigación al directorio, y solo lo hará en caso de que haya datos que permitan eventualmente una denuncia ante el Tribunal de Disciplina. Fuentes de Quilín aseguraron que por dicha oficina ya pasaron jugadores de Melipilla, un representante y el gerente técnico del club hasta el año pasado, Gino Valentini, dado que el grueso de los datos corresponde a la temporada 2020. Cabe recordar que en el plano deportivo Deportes Melipilla visitará Huachipato por la fecha 34 del Campeonato Nacional, un duelo donde ambos corren riesgo de descenso al igual que O'Higgins, Cobresal, Curicú Unido y Universidad de Chile.